Muy buenas tardes, Emilio. Muchos años, yunquerano, pero no he olvidado a yunquera, porque aunque viva afuera, eres yunquerano al 100%, te gustan las fiestas, todo lo que referente a yunquera, ¿lo vives? Lo vivo, y aunque soy yunquerano del exterior, no solo soy yunquerano de carnet, soy yunquerano de corazón. Y lo que uno ha vivido de pequeño lo lleva siempre consigo. Y yo estoy orgulloso, absolutamente orgulloso, de ser de yunquera, de ser yunquerano e identificarme con las cosas de yunquera, con las fiestas de yunquera y con la gente de yunquera. Emilio, hace muchos años que marchó de yunquera, pero lo que dice es que lleva yunquera en el corazón, y él se siente muy yunquerano y no se pierde una fiesta de yunquera. No me pierdo una fiesta de yunquera y no me pierdo la ocasión de pasear yunquera por cualquier sitio del mundo. A anécdota tenemos todo, pero recuerdo una en Nueva York donde una gente me preguntaba dónde era y yo decía de yunquera. Y yunquera, la capital de Andalucía, por supuesto, mi capital de Andalucía. El orgullo de ser yunquerano lo lleva en la sangre porque su madre era yunquerana, su padre vino de fuera, pero también se hizo yunquerano. Efectivamente, mi padre vino de fuera, pero uno es cuando mi padre llegó aquí, tenía veintipocos años y estuvo más de cincuenta años aquí, estuvo trabajando de maestro tantos años y tantas generaciones de personas que lo recuerdan con cariño y con todas las características de aquellos tiempos. Y yo me siento yunquerano y me siento, además, soy profesor también, con lo cual esa vena de transmitir lo que uno tiene dentro, yo transmito mi vena a mis alumnos también, mi vena de yunquerano. Él, para aquellos que no lo recuerden, se llama Emilio Hernández Cabrillana. Muy bien. Emilio, que pases el resto del día bien con tu familia y tu grupo y a divertirte en la Feria del Vino y la Castaña. Muchas gracias, muchas gracias. La Feria de la Castaña, la Fiesta de la Castaña, es una ocasión más, un pretexto más para estar en yunquera y para disfrutar de yunquera y de todos los yunqueranos. Gracias, cariño. Hola, buenas tardes, aproveche. ¿A rico marco sinado? ¿Sabes que eso de aquí me ha cocinado? Sí, pero el marco sinado en mi tierra es la manteca que queda de cocer la morcilla. ¿La surrapa, como le llamamos aquí? Exactamente. Pero vaya, todos nos lo comemos, ¿verdad que sí? Todo lo bueno, los malagueños que tenemos un paladar. Tenemos un buen saque, somos unos machotes. Me he dicho que soy de Málaga. Sí, de Málaga, de Málaga. Mira, el marco sinado, ¿dónde el plato de aquí o del burgo? Lo hacen en los dos sitios y lo llaman igual, en marco sinado. En el burgo también es conocido por marco sinado. ¿Y qué tal? ¿Cómo lleváis la feria del vino y la castaña? Muy bien, muy bien. Yo que no soy de aquí, de esta tierra, lo veo muy bien. Y encuentro aquí nuestras raíces. La verdad que está muy bien, muy organizado, la gente muy alegre. Y estoy un poco emocionado por los pasos dobles y demás. Pues gracias por vuestra visita a Junquera. Y que no sea la última vez que vengáis, ¿vale? Invitados. Gracias. Muchas veces. Por eso. Siempre quedo conmigo. Está bueno, ¿no? Sí, es lo divino, divino. Sí, es lo divino, divino. Sí, es lo divino. Sí, es lo divino. Llévame por la calle del amor, llévame, 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 llévame y dame tu beso, amor. Llévame por la calle del amor, llévame, llévame, llévame. Llévame por la calle del amor, llévame, 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 llévame. Cuando te veo pasar la esquina de mi cuerno, siento que cruzas tus ojos y tu miras con tu carita de cielo. Quédeme y dame tu beso, amor. Quédeme que te sientas. Muy buenas tardes, yunquerano por el mundo. Yo te vamos a hacer ya yunquerano predilecto, porque no te pierdes una fiesta y haces muy bien de venir a Yunquera a celebrar la fiesta, compartir con los yunqueranos. Hombre, a Yunquera cada vez que tengo oportunidad vengo porque yo soy gaditano yunquerano y esto es lo más grande que puede tener una persona, sé, de Cádiz y de Yunquera. ¿Y es la primera vez que viene a la fiesta del vino de la Cataña o has estado anteriormente en esta fiesta? Esta anteriormente, ya la conocía. Lo que pasa es que esta vez he venido con mis hermanos que hace más de 40 años que no nos vemos aquí en el pueblo juntos. Y aparte con todos mis amigos, hemos venido una excursión desde Cádiz. Pues yo creo que la está pidiendo a tope. ¿Y qué le dices tú al que no va desde exteriores de Yunquera, una ventana abierta a la gente para que venga Yunquera? Hombre, Yunquera es una ventana abierta y el que no venga, pues se lo está perdiendo porque esto es lo más grande que hay. Lo más grande que hay en Andalucía es Cádiz y Yunquera, y Yunquera y Cádiz. Pues muchas gracias, que te sigas divirtiendo y aprovechen los puñuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!